Tengo una anécdota antes de que os... Un momento. ¡Anecdota! 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 La anécdota es que mi madre es la madrina, aunque ya no esté aquí, pero es la madrina de Carmen. Es decir, ella fue madrina de pila. Sí, tu madrina. Tu madrina. Tu madrina de pila. Pero menos mal que la cara de Carmen no se puede resistir, porque si mi madre hubiese visto la tuya, te ahoga. Es la pila. ¡Eh!